Javi, ¿cómo estamos, capitán? ¿Qué tal, Valentí? ¿Cómo estás? Creo que tenemos delante, y por eso me hace tanta ilusión poder hacer esta entrevista, al mejor deportista español para mí de todos los tiempos. Bueno, no voy a ser yo quien te contradiga, ¿no? Si tú lo dices. Pero bueno, ya sabes que siempre es muy difícil compararme entre deportistas de diferentes deportes, diferentes disciplinas, y en España es que tenemos cracks en todas partes, y es una realidad. O sea que ni siquiera me planteo, pero bueno, yo intento en lo mío hacerlo lo mejor posible, y bueno, pues he tenido la fortuna y con mucho trabajo de conseguir buenos resultados, así que pues encantado de mi trayectoria, pero bueno, tampoco hay que compararse con los demás, ¿no? Ahí hay cinco campeonatos del mundo, hay cuatro campeonatos de Europa, hay una plata olímpica, hay un diploma olímpico. Yo diría que faltar, faltan dos gordas, pero que es que tú no te rindes, y tú vas a seguir dándole. Yo, si tuviera que poner dos guindas para que este pastel que es increíble fuera el superpastel, claro, le pondría un oro olímpico y le pondría un campeonato del mundo de Ironman en Hawái. Yo también, por supuesto, y en eso estamos, ¿no? Porque, bueno, ahora con todo este tema que se han pospuesto en los Juegos Olímpicos, pues nos toca un poco la planificación a nosotros y a todo el mundo, pero sí que es un gran objetivo en los Juegos Olímpicos. Me haría mucha ilusión conseguir el oro. Es lo que me motiva a seguir adelante, a seguir entrenando duro y, bueno, pues me siento con capacidad de hacerlo y vamos a intentarlo, ¿no? ¿Te ves para estar competitivo, te ves para estar en las medallas o te ves para ganar? Hombre, me veo para ganar, porque si no te ves tú mismo para ganar, no ganas seguro. O sea, tú tienes que ir a los Juegos Olímpicos y tienes que ser realista, ¿no? Y evidentemente sé que haciendo todo perfecto podría tener posibilidades de ganar. Entonces yo me veo para ganar. Mario seguro que se ve para ganar. Vincent Luis seguro que se ve para ganar. Jonathan Broly se ve para ganar. Alistair Broly se ve para ganar. Y luego la carrera te pone en tu sitio. Pero yo creo que cuando eres del grupito de favoritos, porque tampoco me considero el máximo favorito siendo estadísticamente con datos de los últimos dos, tres años, pero creo que sí puedo tener mis opciones, ¿no? Y tienes que tener confianza en ti mismo y trabajar para eso. Y si trabajas para eso, haces todo bien y llegas allí y quedas quinto, quedas séptimo, quedas segundo, pues, bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero tienes que trabajar convencido en que puedes ganar, ¿no? Tienes que ir con esa mentalidad. Es posible, sería muy gordo esto, ¿eh? O sea, si pasa os tenéis que retirar todos, ¿eh? Que no pasará, pero digo que no pasará que os retiréis, pero que sí puede pasar la situación. Un triplete, oro, plata, bronce, Gómez Noya, Mola, Alarza, los tres. Sería épiquísimo, muy épico. Sería muy épico. A ver, si coges de uno en uno y dices, bueno, venga, Fernando Alarza, ¿tiene opciones de estar en el podio de los Juegos? Bueno, ha estado en el podio de series mundiales, ha ganado carreras importantes. Sí, tiene opciones. Mario Mola tiene opciones de estar en el podio, bueno, tres veces campeón del mundo. Tiene opciones, por supuesto. Tengo yo opciones de estar en el podio, pues también. He ganado varios mundiales, pues también. Ahora que los tres, en el caso de que hagamos carrerones y los rivales todos, pues no sean capaces de superarnos a ninguno de los tres, es muy difícil. Entonces, bueno, no es imposible. Y el hecho de que se plantee esa cuestión, que habla muy bien del nivel que hay en España del triatlón, porque en otros Juegos Olímpicos sería impensable plantearse eso, ¿no? Porque no habría tres concursiones de medalla. Pero bueno, sería algo, ya te digo, muy complicado de conseguir. Y ojalá, ojalá que se den, bueno, salíen los astros ese día y a todos nos salga un carrero y a los rivales no les salga tan buena. Pero bueno, es difícil, es difícil. Esta también es complicada a nivel del espectador, lo que pasa que, claro, el deporte es el que es. Es un deporte individual, pero claro, ahí vais como selección española. Pero ahí no va a haber ningún trabajo de equipo. Ahí va a ser cada uno con sus flechas y con su arco. Sí, 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 es así. Al final ahí vamos, bueno, yo creo que los tres tenemos opciones de conseguir algo importante, de ganar incluso. Y además es muy difícil controlar una carrera. Esto no es como el ciclismo, ¿no? Tienes un equipo, tienes otros ocho tíos para trabajar para ti. Teniendo como máximo dos personas en tu equipo es muy difícil controlar una carrera. Cada uno va a jugar sus opciones y sí hay momentos en las carreras en los que nos podemos ayudar porque en general nos puede interesar lo mismo en algún momento de la carrera, pues seguro que nos vamos a ayudar. Hemos pasado muy por encima por tu currículum y luego iremos quizá años por años y en momentos de tu carrera concretos, etc. Pero claro, cualquiera que nos esté escuchando ahora dirá Javi Gómez Noia, hostia, con tantos títulos parece que todo le ha ido muy de cara y todo le ha ido rodado. Tu carrera ha sido con algunas cosas más graves y otras más circunstanciales, pero que ha estado llena de palos, palos muy gordos. Sí, sí, ha estado llena de palos y yo creo que en general todos los deportistas tienen sus momentos mejores, peores. Yo viéndolo ahora con perspectiva, pues identifico momentos muy complicados que arriesgan incluso mi continuidad en el mundo del deporte, momentos muy buenos o incluso momentos de suerte, si quieres llamarlo así. Pero sí, efectivamente, momentos muy malos y son los que han forjado un poco, quieras, mi carácter, mis ganas de superarme, el valorar el hecho de poder competir porque hubo un tiempo que estuve a punto de no poder hacerlo. Entonces, bueno, todo eso forma parte de tus experiencias y como casi siempre en la vida, cuando tienes un momento difícil, un mal momento y eres capaz de superarlo, generalmente te endurece y sacas un aprendizaje buenísimo. El riesgo es que esos malos momentos pueden acabar también con tu carrera. Y lógicamente me perdí algunos títulos, algunas oportunidades por todo el problema cuando tenía 17-18 años de la licencia, con ese supuesto problema cardíaco por el que no me dejaban competir. Pero bueno, ya te digo, una vez superado toda esa batalla más burocrática que médica, pues volví a disfrutar del deporte con otra perspectiva y sin la presión que puedes tener cuando solamente estás al 100% a entrenar, a competir, pues cuando has tenido esos problemas que a punto han estado de truncar tu carrera deportiva, pues te sientes feliz por estar en una línea salida, ¿no? Y luego encima se acompañan los resultados pues mucho mejor. A ver, yo no conozco a nadie que cuando está en el pozo o cuando está en la mierda o cuando está jodido o está en medio de una crisis diga, bien, porque aquí estoy aprendiendo mucho, pero... No. ¿Tú crees que has aprendido más o que te has forjado más, como decías tú ahora, o que has sacado más cosas positivas de estos palazos que te has llevado que incluso de las propias victorias? Sí, yo creo que soy mejor triatleta gracias a eso y eso me parece casi una locura decirlo porque en su momento seguro que no lo vería así porque estaba en esa época de pelear de intentar competir, pero eso me ha hecho más duro y en hora de competir más fuerte mentalmente a la hora de entrenar o de tener claros mis objetivos, a lo mejor si no hubiera habido todo eso pues la historia habría sido la misma y habría logrado éxito igualmente, no lo sé, pero sin duda eso es algo que siempre tengo ahí en mi cabeza, en mi mente y cuando tengo un día malo vuelvo atrás y digo bueno, un día malo que estoy cansado es que me duele un poco una pierna o lo que sea, pero malo era cuando bueno, pues tenía tantos obstáculos en el camino difíciles de superar, cuando estás cansado tienes un problema menor pues es importante ponerte todo en perspectiva y ver qué es lo realmente malo y lo no tan malo. Teniendo 22 años, durante 4 años habías estado sin poder competir porque el Consejo Superior de Deportes de tu país te lo prohibía. ¿de dónde sacas las fuerzas? ¿de dónde sacas la motivación? ¿de dónde sacas las ganas? y sobre todo ¿cómo te sacas de encima esa nube gris, esa cara de huele mierdas, esa cara de cabreado que seguro que es lo primero que te viene? ¿por qué a mí? ¿qué está pasando? ¿por qué me están persiguiendo? Sí, pues ahora en los últimos años lo pienso y un poco de esa manera ¿no? pero ¿de dónde sacaba yo las fuerzas? ¿por qué? ¿cómo seguía adelante? intento ponerme en mi posición cuando en aquellos momentos y simplemente me gustaba lo que hacía me disfrutaba de salir a entrenar tenía la suerte de tener un buen grupo con el que salir a entrenar que el propio hecho de salir fuera y entrenar era un disfrute en sí un objetivo ¿no? aún sabiendo que a lo mejor no podía competir o no podía competir en las carreras de mi nivel porque podía competir a veces en carreras locales pero no nacionales o internacionales pero bueno era mi amor por el deporte y quizás esa esperanza de que se hiciese justicia y de que pudiera en algún momento retomar la licencia y quería estar preparado para cuando tuviera una oportunidad pues oye demostrar de que efectivamente tenía nivel para estar con los mejores a nivel internacional la cuestión viene que a ti en una competición en una prueba te encuentran una supuesta anomalía en el corazón ¿qué te descarta para la práctica del deporte? con lo cual el Consejo Superior de Deportes dice vetao primero durante un periodo de tres años en ese caso con la selección y con carreras a nivel nacional y luego también a nivel internacional en un segundo periodo de un año ¿cómo fue eso? ¿cómo sucedió eso? Evidentemente fue un palo porque tenía muchas ilusiones no ser campeón del mundo y nada de eso simplemente de poder hacer deporte que era lo que me gustaba entonces lo primero que haces cuando tienes un diagnóstico de esas características es buscar una segunda opinión informarte bien sobre qué es lo que te pasa visité a algunos cardiólogos que opinaban de forma diferente entonces bueno decidimos intentar ver a otros cardiólogos más prestigiosos a nivel internacional estuve en Londres con el doctor William McKenna que también fue un gran apoyo en mi carrera deportiva y bueno y sobre todo con Nicolás Bayón que aquí en Galicia fue el principal apoyo que tuve y bueno pues ellos veían la situación de otra manera que con ciertos controles yo podía hacer deportes sin ningún riesgo para mi salud y es ahí cuando empezamos a decidir bueno si esto es lo que yo quiero hacer estoy seguro de que no tengo riesgo para mi salud haciendo una serie de controles periódicos pues quiero hacerlo y ahí a partir de ahí decidimos luchar para poder recuperar mi derecho a competir y al menos que desde el Consejo Superior de Deportes y desde la Federación pues nos escucharan tú un día te vas al CAR de Barcelona ahí pues para entrenar y de repente te encuentras ahí como el típico Worldhead del oeste pues lo mismo de Javi Gomendoia vetado su acceso aquí yo creo que se te cae ahí el mundo al suelo sí porque se había convertido en una persecución algo personal yo había ido a Barcelona precisamente una revisión con otro un cardiólogo muy prestigioso un hospital allí y esa tarde la tenía libre y bueno pues fui al CAR a intentar pues entrenar un poco hacer algo y bueno pues mi sorpresa es que en la puerta me dijeron que no podía pasar que tenía una nota que imagino que sabían que yo estaba en Barcelona y por si acaso pues habían enviado esa nota y bueno pues fue un momento duro y hubo varios en alguna carrera popular que quise correr en Lugo pues también la Federación de Atletismo intentó que yo no pudiera competir porque tenían una nota del Consejo Superior de Deportes cuando ya sabes las carreras populares pueden competir todo el mundo sin ningún tipo de control sin ningún tipo de nada pero bueno hubo eso siempre te molesta evidentemente porque parecía ya casi una bueno algo personal contra mí yo creo que aquí ya empezaron a ver tanto ellos como el público en general como luego lo que ha sido tu carrera que eres un puto cabezón es decir que a cabezonería y a ilusión y a ganas no te gana ni Dios bueno yo creo que es un poco mi carácter para eso pues luché al máximo por conseguir ese objetivo y eso mismo lo aplico al deporte también a la hora de entrenar a la hora de intentar ser perfeccionista muy crítico conmigo mismo buscando defectos tratando de solventarlos y hacerme mejor trialeta y si voy a una carrera y tengo un objetivo y no lo consigo pues intento ver por qué vuelvo otra vez al trabajo intento volver a ese campeonato e intento ganarlo y bueno eso ha sido un poco mi máxima y pues una vida dedicada pues 100% al deporte y a superarme a mí mismo más que superar a los rivales que al final es lo que tienes que hacer en la competición pero para eso tienes que ser capaz de superarte a ti mismo tienes que ser capaz de sacar tu mejor versión y después ir allí a pelear contra los rivales claro una pregunta ahí que hostia yo siempre la tengo cuando veo a los mejores cuando veo a los que además durante tantos años lo habéis logrado hay una frase que es stop at nothing no pararse ante nada que es justo el título de un documental sobre Armstrong yo en la época cuando pasó todo lo de Armstrong como periodista me vi todos los docus todos, todos, todos y era una figura una situación una cosa que me tenía fascinado de todo lo que había sucedido ahí hasta qué punto el hecho de no rendirse nunca y el hecho de querer siempre ser el mejor tal te puede acabar llevando incluso al extremo que es justo lo contrario que es el o hacer trampas o el incluso hundir a otra gente porque claro si solo concibes ganar, ganar y ganar eso puede pasar cómo logras cuando estás a un tan alto nivel decir oye mira yo me tengo que superar a mí pero si hay uno que me gana me ha ganado y ya está tienes que aceptarlo tienes que ser muy cabezado a la hora de entrenar a la hora de querer mejorar pero ser también muy objetivo y realista y saber bueno pues dónde están tus limitaciones en el caso de que he hecho todo lo posible me he desforzado y ha habido uno que me ha ganado y saber cuando alguien te ha ganado porque has sido mejor que tú o si te ha ganado porque tú no has dado tu mejor versión has cometido errores ahí es el momento y dices bueno pues creo que puedo mejorar hay que intentar mejorar o cometido estos errores vamos a subsanarlos pero también es importante aceptar la derrota y es algo que para lo que no te preparan tampoco cuando haces deporte siempre es intentar ganar ganar y al final incluso los mejores palmareses la gente con más victorias siempre tiene más derrotas que victorias y yo también he perdido más carreras de las que he ganado en mi vida posiblemente y no pasa nada y es lo normal y tienes que aceptarlo porque no puedes ganar absolutamente todo y tienes que saber encajarlo y tratar de utilizarlas para mejorar pero no para frustrarte o buscar atajos para ganar saber que todo el mundo entrena muchísimo todo el mundo con tener que compites alto nivel es muy bueno y solo puede ganar uno y si no ganas pues tienes que aceptarlo lo único que puedes hacer es trabajar para dar lo mejor de ti y eso te pondrá en el primer puesto en el quinto en el decimo noveno aunque sea y ya está y tienes que aceptarlo como viene a pesar de tener un diploma olímpico y una plata olímpica hostia yo cuando me veo todo tu palmarés pienso con los juegos olímpicos con todo lo que ha conseguido ha tenido un poco de gase en 2008 te quedas a 8 segundos del podio en 2012 quedas segundo ahí con los brownlee que estaban intratables y te hacen ahí casi un bocata quedas entre los dos pero en 2013 en el mismo escenario donde ahí habías quedado segundo en la final del campeonato del mundo en uno de o sea yo ese final de carrera de 2013 me lo he visto y visto y visto y es increíble como recuerdas tú seguramente el final más apoteósico de una carrera de campeonato del mundo de triatlón Johnny Brownlee y aquí viene Gómez y ese es el movimiento que pensamos que veríamos Gómez 400 metros to go Johnny is not letting him get away but the two best men of the here we go here's the stick from Johnny Brownlee and can't Gómez go with him he is making a move you cannot have to leave this race guys on the other side of the road athletes are stopping to cheerle at that unbelievable Johnny Brownlee on his toes Javier Gómez is not letting him away this thing is not over this is the greatest world championships we have ever seen Johnny Brownlee Javier Gómez 100 meters to go side by side coming down look at them coming through Gómez Brownlee Gómez Brownlee this could be like the Olympic Games unbelievable and Gómez takes it unbelievable Johnny Brownlee that was a repeat of the women's race at the Olympic Games unbelievable Mario Moore will be third I gotta go down interview these guys and have a hard time it was the most more emotional I've lived for everything it meant not only to win the spring but the value that had to win that spring was to win the grand final and with that winning the world because it was my direct rival direct and after seven races for the world very very in the class and against a English and in London in High Park in the scenario in which had been the games the year and well we 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 have to that nobody wants to get to it that is to when you know you're the more fast because I've lost more sprints than I've won't you've I've been to give turn but in that my strategy was that he was to sprint because it was a very long with viento a little and I porque le arrancó demasiado pronto y entonces a partir de ahí mi estrategia ya era clara, bueno, hay que aguantar y ver qué pasa al final. Y efectivamente se hizo muy largo porque en esa última entrada la alfombra azul no llegaba, no llegaba y tío se iba a tope, a tope. Y cuando entramos a la alfombra azul yo veía que ya empezaba a descoordinar y ya apreté los dientes y sin respirar dije aquí con todo y a ver qué pasa. Bueno, pues pude adelantarle y fue una sensación curiosa, ¿no? Porque con todo el criterio durante el sprint, porque había muchísimo público, de repente entra en meta y cuando para mí era la explosión de alegría, todo el mundo, hubo un silencio, ¿no? Porque claro, estaba jugando fuera y solo escuchaba a tres o cuatro del público que conocía y a mi gente, a mi entrenador que estaban allí en la meta, ¿no? Pero a los pocos segundos el público aplaudió y mostró muchísimo respeto también por lo que había ocurrido allí y bueno, y Jonathan lo había dado todo también, tampoco se podía echar nada en cara, o sea que sí que fue una de las carreras más espectaculares que he vivido yo. ¿Cómo consigues en una carrera que de por sí, por ser distancia olímpica, bueno, pues ya no es un sprint, pero es distancia olímpica, no es un Ironman, es decir, que vais todo el rato ahí a muy tal, que la cabeza tampoco está como para poder carburar mucho y tomar decisiones, porque el sabor de sangre lo tienes que tener ahí en la boca todo el rato, ¿cómo consigues tener la mente tan fría para decir, no, no, aguanta, 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 aún no, aún no, aún no, ahora, 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 pam? Pues muchas veces es intuición y otras veces pues sí que es más cabeza, ¿no? Y sí que el último kilómetro los dos habíamos aflojado un poco, estábamos como cogiendo aire, ¿no? Ya quizás habíamos asumido que iba a ser al sprint, entonces empiezas a pensar cuál es el mejor momento, tú haces tu estrategia y bueno, pues como decía, yo le invitaba a que empezara el sprint, me ponía un poco en paralelo y medio arrancaba para ver si lo lanzaba y bueno, pues me funcionó, ¿no? Pero bueno, mentalmente es difícil tomar las decisiones y tener esa claridad cuando al fin y al cabo estás a final de carrera con un esfuerzo muy grande encima y bueno, el cuerpo te dice que no, tú quieres, te planteas tu estrategia, ¿cuándo le vas a cambiar, cuándo le vas a arrancar? Pero la realidad es que las piernas te están doliendo muchísimo, el aire casi no te llega y no sabes si lo vas a poder llevar a cabo, ¿no? Y muchas veces no puedes, lo intentas y el rival te machaca, pero bueno, esta vez sí que pude. Está claro que esa gran final del Campeonato del Mundo en Londres en 2013 es, aparte de un momento épico, una de las grandes decisiones y de los grandes aciertos de tu carrera, ¿no? En ese sprint. Cuéntame alguna que sea completamente lo contrario, decir, wow, ahí por la decisión que tomé, no es que me arrepienta o no, pero por la decisión que tomé, menuda cagada. Bueno, hay muchas, pues quizás de las más importantes en los Juegos Olímpicos de Pekín, que acabé cuarto. Llegó un momento que yo sabía que iba a ser muy difícil ganar porque no era capaz de soltar, íbamos un grupo de cuatro y no era capaz de soltar a mil rivales y sabía que eran, bueno, pues Simon Whitfield, sobre todo, que es rapidísimo, de Bando Getty, que es rapidísimo, Frode no sabía que era rápido, pero fue un poco el que iba más de incógnito y al final fue el que ganó. Pero mi error yo creo que fue en el último kilómetro y medio no querer asegurar la medalla porque ahí sí yo tiro a muerte con lo que tenía, que no era mucho. Simon Whitfield se había quedado ya y venía como a 20, 30 metros, iba todo el rato haciendo la goma y si ahí sí tiro a tope posiblemente no habría podido enganchar, pero decidí también intentar coger un poco de aire para ese sprint final. Levantamos un poco el pie, los tres giramos delante. Simon Whitfield entró en los últimos 700, 800 metros y luego obtuvo fuerzas para acabar segundo. Y bueno, quizás a toro pasado es muy fácil decir, bueno, pues si ese último kilómetro y medio yo me centro solo en lo mío, tiro a tope y esos 20, 30 metros a los que venía Simon, pues ya no podría entrar, al menos habría asegurado un bronce. Pero bueno, tampoco no juegas a quedar tercero, no juegas a intentar dentro lo que puedes ganar y bueno, pues esa decisión. Pero bueno, son cosas de las carreras que ya te digo, a toro pasado siempre es muy fácil ver las cosas, pero cuando estás ahí metido es más complicado. En ese 2008 venías de quedar campeón del mundo, como decías tú, venías de haber ganado el Mundial, pero con una fractura por estrés que al final pues se acabaste arrastrando en los Juegos Olímpicos. ¿De esa decisión, de ese sprint, de tal, de no haber apretado antes, durante ese 2008 luego te arrepentiste mucho, le diste muchas vueltas a la cabeza, te entristeció, no sé qué, o pudiste pasar página muy rápido? Bueno, me entristeció la carrera, quizás esa decisión que partía bastante obvia después de la carrera, decir, joder, pues aquí tenía que haber, con lo poco que tenía, por lo menos asegurar que Wi-Fi no entrara, aunque los otros dos me machacaran. Pero bueno, fue más, yo creo que todos los últimos meses de preparación, el entrenar por un objetivo tan importante, con tanta presión, estando lesionado, estando limitado, sin siquiera saber si vas a llegar a la carrera, eso mentalmente es muy duro. Y bueno, pues en ese momento yo tenía 25 años, venía de ganar todo, el año anterior había ganado un montón de Copas del Mundo, ese mismo año había ganado todas las Copas del Mundo que había corrido, había ganado el Mundial, que habían sido unos meses antes, y bueno, pues también es el error, de querer hacer demasiado, estar en forma demasiado pronto, porque me recuerdo en el mes de marzo abril hacía carreras espectaculares, y luego al final el cuerpo se resintió, llegó esa lesión, y lo pagué en los Juegos, y los siguientes seis meses, que es lo que tardé en recuperar esa lesión, porque bueno, cuando te lesionas y sigues encima de la lesión, con dolor, con dolor, pues al final se agravan los problemas, ¿no? Y ese, pues bueno, tenía esa sensación de pena, porque así como en Londres creo que hizo un carrerón y quedé segundo, porque el que ganó era mejor que yo, hizo otro carrerón, en Pekín yo sabía que no hice mi mejor carrera, ni di mi mejor versión, ¿no? Porque me equivoqué en la preparación, en estar de forma demasiado rápido, porque me lesioné, o lo que sea, entonces eso sí te deja un poco más triste, ¿no? Si hubiera quedado cuarto haciendo mi mejor carrera, pues diría, bueno, pues qué le vamos a hacer. Pero ya solamente con el tiempo en el que había corrido el año anterior, en 2007, la Copa del Mundo de Pekín, en el mismo circuito, habría ganado, ¿no? Solamente tenía que hacer lo mismo que ya había hecho, entonces cuando, pues te sientes decepcionado, pero porque tú te has equivocado al final, no puedes echarle la culpa a nadie, si es tu culpa que no te has preparado como deberías y te has asesionado. Fíjate que dices, hostia, y claro, tienes la lesión y o te has estado todo el año preparando, machacando, tal, incluso te has preparado demasiado, entonces ahí el cuerpo puede llegar en el momento que ya vayas sobrepasado, entonces la lesión te cuesta recuperar. Yo incluso he leído alguna vez, pues eso, en entrevistas de gente de tu entorno de, ostras, es que cuando quizá algo no va bien, el tío todavía machaca más, más, más. Hostia, la vida del triatleta es realmente, a vuestros niveles, muy jodida, ¿no? Sí, sí que lo es, y sobre todo en esos momentos difíciles, ¿no? Y porque estás castigando muchísimo el cuerpo, estás entrenando muy fuerte, la gente no ve, salvo tu entorno cercano, todos los problemas que surgen, de lesiones, de enfermedad, de que no vas por lo que sea, de que no te encuentras cómodo en las tres disciplinas, de que se acerca el objetivo y no estás donde querrías estar, bueno, pues es una lucha constante, ¿no? Y a veces sale bien, otras veces no sale tan bien. ¿Cuántas horas al día, cuando estás ahí entrenando tal, le dedicas, tanto mental como físicamente, al triatlón, a entrenar esos tres deportes? Pues mira, de entrenamiento puedo hacer entre 5 y 7, 8 horas, ¿vale? Pero al final es todo el día, o sea, es todo el día, desde que te levantas, por la mañana, hasta que te vas a la cama, tu vida gira en torno a tu entrenamiento o, bueno, a la competición o el momento de la temporada que estés, pero haces tus sesiones de entreno, entre tus sesiones intentas descansar, recuperar, tienes que pensar en comer bien, en un masaje, los días que necesites masaje, o trabajo de fisio, trabajo complementario de gimnasia, o sea, todo gira en torno al triatlón, es decir, entreno 6-7 horas y luego me voy con los colegas a tomar unas cervezas, ¿no? Que en algún momento de la temporada quizás lo puedes hacer, pero cuando estás entrenando en serio en un bloque importante de trabajo, pues bueno, toda tu vida gira en torno a eso, ¿no? Y es una dedicación plena. Yo creo que en general en todos los deportes del más alto nivel, o en muchos de los deportes, pues implican eso, ¿no? Y tiene, como todo, sus partes buenas, sus partes no tan buenas, ¿no? Cuando todo te sale bien y ganas grandes carreras te sientes muy orgulloso, pero hay que ver que te estás, bueno, pues sacrificando muchísimo y dedicando tu vida en cuerpo y alma a una cosa. Justamente en una generación como la vuestra, sin ir más lejos, e incluso ahora mismo dices, ahora mismo, hostia, Javi Gómez Noya, Mario Mola, Alarza, y podemos seguir con la lista, ¿no? Y con los jóvenes luego que vienen por detrás, etcétera, ¿crees que no se os ha tratado suficientemente bien a nivel mediático, a nivel de exposición, a nivel de retransmisiones, a nivel de que se viera más este deporte? Cuando en cambio tú te vas y aquí en España levantas una piedra y salen aficionados al triatlón, practicantes del triatlón, etcétera, y en cambio a las horas, bueno, normalmente lo que acabas viendo es fútbol, básquet, Fórmula 1, motos, y justamente en una generación de triarmada dorada no sé si ha habido el suficiente apoyo. Es una lástima porque la mejor generación de triaretas de historia de España es ahora, con Mario, con Fernando, conmigo todavía ahí, Sánchez Mantecón, que viene muy fuerte siendo campeón del mundo sub-23, entonces si no aprovechamos a potenciar eso ahora, que sí van dando las carreras en televisión de vez en cuanto, pero no sé, yo creo que es el momento ideal porque es cuando tenemos mejores resultados, ¿no? Y hay que asumir que a lo mejor dentro de 10 años o lo que sea no hay ningún español entre los 10 primeros, que sería algo totalmente normal. Y entonces, bueno, pues ojalá que se aprovechara un poquito más este momento de oro porque somos la envidia a nivel deportivo de cualquier país en el triatlón de distancia olímpica ahora mismo. Has dicho antes, Mario lleva tres campeonatos del mundo seguidos, tú llevas cinco, de los cuales tres también fueron seguidos. ¿Crees que con cuatro, cinco, seis años Mario te va a pillar o eso está muy difícil conseguir los títulos del capitán? Bueno, Mario tiene esa capacidad porque, bueno, pues lleva ya tres mundiales, pero antes de conseguir esos tres campeonatos del mundo había sido segundo pues otras dos o tres ocasiones en los últimos mundiales que gané yo, entonces llevo una regularidad muy buena, este año no ha ganado porque, bueno, a mitad de temporada tuvo ahí algunos problemas en dos o tres carreras que le hicieron perder muchos puntos y aún así fue capaz de quedar segundo, entonces, bueno, ganar dos mundiales más para igualarme, pues yo creo que si ganar tres, pues también podría, ¿no? Mario tiene, si no me equivoco, 30 años ahora mismo y, bueno, pues podría superarme y si es así, pues le daré un abrazo porque lo merece, porque él sabe muy bien cuál es su terreno, no sabe que la ITU es donde mejor rinde en carreras sprint, en carreras olímpicas, se centra plenamente en eso y lo hace, bueno, pues los últimos años mejor que nadie. Hay la frase esta de que mucho abarca, poco aprieta, que se suele decir a la gente que hace muchas cosas, pero porque le gustan, en tu caso, en las distancias, en el último, yo qué sé, desde octubre de 2018, que es el Ironman de Hawái hasta la gran final de las series mundiales, en ese año, digamos, natural prácticamente, en esos 12 meses, haces sprint, haces olímpica, haces media, haces larga, haces Ironman, todos los resultados globalmente son espectaculares. ¿Tú mismo te sorprendiste o crees que, bueno, que con tiempo trabajando bien, pensando en Ironman, ahí hay que el motor tiene que tirar todavía mucho más? Sí, a ver, sí que es verdad que mucho abarca, poco aprieta, es verdad, porque yo era consciente de que quizás mezclando la corte y la larga no iba a estar a mi mejor nivel, ninguna de las dos, pero bueno, teniendo el mundial de larga en Bontevedra, quería intentarlo, quería dejar la clasificación para Hawái 2020, hecha en el 2019, por tanto, corrí en el Ironman de Malasia también y a la vez estaba metido en las series mundiales y bueno, pero es que lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien y cuando llevas 20 años al más alto nivel en distancia olímpica, haciendo siempre lo mismo, el mismo tipo de carreras, pues a veces tienes que salir un poco de ahí, buscar nuevos retos y buscar conocerte en una situación diferente, salir de tu zona de confort y eso es muy divertido y me lo pasé muy bien, ¿no? Y soy consciente de que el haber entrenado un poquito para la larga no me benefició en la distancia olímpica, y bueno, pues cuando competí en Hawái tampoco llevaba el tiempo suficiente entrenando para la larga como para sacar mi mejor versión, ¿no? Y bueno, pues al final los resultados en general fueron buenos y estoy satisfecho, pero sobre todo por las experiencias, por haberme conocido mejor en el entrenamiento de cada larga distancia, por haber luego vuelto y verme competitivo en contra distancia otra vez, pero bueno, tenía muy claro, ahora ha cambiado todo evidentemente, pero para este año, pensando en los Juegos Olímpicos, que la preparación iba a ser pura distancia olímpica y volver a correr muy rápido y centrarme en eso y apartar un poquito la larga, porque bueno, las dos cosas al más alto nivel no se pueden hacer. Se pueden hacer a buen nivel, creo yo, pero para intentar ganar una carrera como los Juegos Olímpicos o una carrera como Hawái, tienes que centrarte de pleno en una de ellas. Claro, porque muchos, o sea, aunque lleves 20 años de profesión y dándolo todo, a medida que os hacéis un poco más mayores, vais aumentando las distancias y esto no se acaba nunca. Esto quiere decir que quizá tenemos durante 5 o 10 años a un maximísimo nivel a Javi Gómez Noya en Hawái. Después de tantos años, no llega un momento que dices, yo ya, si eso, descanso un poquito y disfruto, porque claro, además cuanto más larga es la distancia, vale que es otra intensidad, pero bueno, ojo, pero aún así son horas y horas y horas de nadar, de bici, de correr y no parar nunca. Sí, hombre, pues es una opción, ¿no? Que pienses eso también y decir, bueno, pues ya llevo unos cuantos años, vamos a tomarlo con calma, pero quizá si, no sé, a lo mejor después de los Juegos Olímpicos se me dicen, venga, pues otros cuatro años, otro ciclo olímpico, otra vez lo mismo, pues no lo sé. A lo mejor entre que ya estás un poco más mayor, que no tienes la misma ilusión por entrenar, por trabajar duro, por algo que ya has conseguido, por algo que ya sabes lo que te enfrentas, ¿no? Pues bueno, a lo mejor, pues sí te puedes cansar un poco más por todos los años que llevas, pero cuando te dicen, bueno, vamos a hacer una cosa diferente, vamos a mejorar en la bici, vamos a trabajar más la fuerza, vamos a intentar hacer bien la alimentación en carrera para optimizar el rendimiento ahí, bueno, pues son otras cosas que no estabas acostumbrado a hacer y te vuelves a ilusión, esa motivación de cuando eras un chaval y vuelves a poner el 100% en eso, ¿no? Entonces, bueno, mientras el cuerpo aguante y las lesiones respeten y me sienta, todavía con ganas de levantarme por la mañana, de dar lo mejor de mí mismo, pues seguir adelante, ¿no? Y ahora mismo preparar unos Juegos Olímpicos me produce esa motivación y esa ilusión y estoy seguro que después de esos Juegos Olímpicos me seguirá produciendo esa ilusión, pues a lo mejor preparar Hawái, por ejemplo. Patrick Lange, Sebastián Kierle, Jan Frodeno, cada año que te miras el palmarés de Kona, cada año los tiempos son más bajos. Sí, sí, sí. Esto es una burrada, esto quiere decir que como triatletas, cada vez nadáis más rápido, cada vez pedaleáis más rápido, cada vez corréis más rápido. Quizá hace 10 años te lo mirabas un poco y decías, bueno, mira, este es muy bueno en esto y en esto y aquí flaquea un poco más. Ahora es imposible flaquear en ninguno de los tres deportes porque si no te vas al palco. Antes había gente muy fuerte, gente muy dura, pistas espectaculares, pero como dices, a veces fallaban un poco corriendo o eran malos nadadores. Ahora llegan ya triatletas muy completos y superclase, ¿no? Como es Jan Frodeno, que ya lo era en distancia olímpica, era de los mejores también contra el que he competido en muchos años. Bueno, hoy tienes gente mucho más especializada y con quizás mejores cualidades que generaciones anteriores y eso lleva, quizá de los tiempos se va ya más rápido. Ya digo, yo el año que competí en Kona con la marca que hice, habría ganado, pues no sé si 18 de las 30 y pico ediciones que se habían celebrado, ¿no? Y fui el 11, ¿no? Con 8 horas 11 creo que hice o algo así. Entonces, bueno, eso quiere decir que el nivel está aumentando muchísimo y, bueno, pues ya se están viendo que para ganar Kona ya no solamente hay que hacer 8 horas y poco, sino hay que hacer 750 y algo, ¿no? Y en esas condiciones de ese calor, de esa humedad, el viento, pues es algo muy complicado y, bueno, pues cuando un triareta muy bueno, o sea, también a larga distancia y le coge un poco el kit al tema de alimentación, hidratación en carrera, a saber medir sus fuerzas y sus momentos, pues, bueno, pues ocurren lo que estamos viendo con Frodeno, por ejemplo, o algunos otros. Y es algo que lo que yo también quiero mejorar y lo que quiero progresar para optimizar, sacar, igual que yo creo que en algunas carreras en distancia olímpica he conseguido sacar el máximo de lo que tenía, me gustaría sacarlo también Ironman porque hasta ahora no lo he hecho. En Kona, en tu primera y única participación hasta la fecha, puesto 11 y tú tenías muy planificado, pues, qué bici tenías que hacer y de dónde no podías pasarte y aún así, bueno, vas ahí con el grupo, no quieres que se te escapen y aprietas más de la cuenta y ahí te revientas y a partir del medio maratón, pues, ya te cuesta mucho. Sí. Claro, tú lo sabías eso, tú lo sabías, eras consciente, la cabeza estaba fría pensando tal, pero aún así, en ese momento, tomas la decisión de decir, coño, es que se me van y si ya se me van, ¿crees que si les hubieras dejado ir quizá luego habrías tenido más opciones de algo o no? ¿O es lo que había que hacer? Si les hubiera dejado ir y hubiera hecho una bici más conservadora, creo que podría a lo mejor quedar entre los cinco primeros, incluso al cuarto, no buen baratón, pero yo soy un competidor y sabía que iba por encima y sabía que en bici se iba muy deprisa y dije, bueno, yo voy a jugar aquí a ganar hasta que pueda y si no, si no gano, me da igual hacer, no es que te dé igual, pero, bueno, hacer sexto, hacer octavo, hacer el quince, bueno, pues ya volveré otro año e intentaré hacerlo mejor, pero quiero ver qué es lo que hace falta para estar en la pelea por ganar, ¿no? ¿Y dónde hay que estar? Y, bueno, pues varias circunstancias, ¿no? A partir del 140 en la bici, el ritmo era vivo, recuerdo un avitallamiento que cometí el error de un botellín que llevaba todavía medio lleno, lo tiré antes de coger el siguiente y se iba deprisa, no fui capaz de coger líquido y parece una tontería porque son 10 kilómetros hasta el siguiente, pero empecé a sentirme seco, era un momento que la carrera iba muy fuerte y en Kona cuando entras en la zona roja del motor es muy difícil volver atrás, ¿no? Y, bueno, pues igual que Mark Allen, pues tardó 5 o 7 años en ganar su primera vez en Hawái y la mayoría de las veces o se retiraba o acababa caminando hasta que le pillas el kit y ya te digo, yo no sé si puedo ganar Hawái porque hay un nivel altísimo y tengo mucho respeto a la gente a la distancia, pero lo que tengo clarísimo es que lo puedo hacer mejor, puedo rendir mejor de lo que rendí en el año 2018, ¿no? Entonces es lo que voy a buscar y luego veremos en dónde me pone la clasificación. En cualquier caso, tú a lo pistolero contador, ¿eh? O morir matando o victoria. Yo creo que sí, hay momentos que, bueno, pues no sé, a lo mejor tiene que ser un poco más conservador, pero yo iba ahí a intentar luchar con los mejores y si no tengo el nivel, pues bueno, reventaré, que es lo que pasó y acabaré como pueda. Y si tengo el nivel, pues bueno, ahí es donde va a estar la carrera, ¿no? Y a lo mejor otro año vuelvo mejor preparado, me encuentro mejor y estoy donde tengo que estar y luego consigo hacer una buena carrera. Pero, bueno, quería vivir esa sensación. Yo un momento que era consciente que iba por encima de lo que debería. Pero bueno, cuando eres un competidor y estás acostumbrado a la corta distancia, que si tu rival va ahí, tú vas ahí y no le dejas escapar, ¿no? Entonces, entras ahí en la guerra y ya te digo, pues bueno, que si hubiera sido más conservador habría conseguido un mejor resultado. Seguramente sí, pero tampoco habría ganado la carrera. Entonces, no me valía. Oye, yo te digo, ya sé que tú me dirás, bueno, yo, claro, les tengo mucho respeto y no sé si seré... Yo tengo unas ganas locas y sé que va a pasar, no sé si va a tardar un año o dos o tres en verte llegar primero ahí en Kona. Así que, oye, Javi, admiración máxima. Agradecimiento máximo por esta entrevista que creo que a todos los que nos gusta correr o la bici o nadar, aunque seamos unos supergloberos o aunque lo hagamos poquito, nos has dado una lección hoy de todo, de técnica, de ilusión, de ganas, de planteamiento, de focus. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Valentí. La verdad que cuando te hacen una entrevista tan en profundidad y el entrevistador es tan conocedor del mundillo, del trialón, de tu carrera, pues ha sido a gusto. Así que te agradezco muchísimo la entrevista y, bueno, pues a todos los que nos escuchan, evidentemente también agradecer el apoyo y mandarlos un abrazo muy fuerte. Tío, que sepas que ahora voy a llamar a mi padre y le voy a decir acabo de entrevistar al puto Gómez Noya. Feliz, feliz, de verdad, ¿eh? Tú, muchísimas gracias y a disfrutar de todo lo que te venga por delante, sufriendo, que es lo que toca, pero con muchísimos éxitos. Así haremos. Muchas gracias.